Hola a todos, bienvenidos una vez más a este ejercicio del Alexio Divina en este domingo 19 de julio. Es el domingo 16 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos poner hoy en tu santa presencia nuestras vidas, nuestras familias, lo que somos, lo que tenemos. Pero de una manera muy especial, mi Jesús, queremos que nos des sabiduría, discernimiento, para poder entender tu palabra. Regálanos en este momento, mi Jesús, un rayo de tu luz y de esta manera, con humildad, con sencillez y sin ninguna pretensión, la luz necesaria para entender tu palabra. Amén. Muy bien, vamos entonces a leer el texto bíblico que corresponde para este domingo. Vamos a estar muy atentos a esta lectura, que es del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versos del 24 al 33. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. Al reino de los cielos le sucede lo que a la buena semilla que un hombre sembró en su campo. Cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Así que cuando creció el trigo y dio espigas, apareció también la mala hierba. Entonces fueron los trabajadores y le dijeron al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay mala hierba? Él le respondió. Esto lo hizo algún enemigo. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les contestó, no. No vaya a ser que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, encargaré a los cegadores que arranquen primero la mala hierba, la aten en gavillas y la quemen, y que el trigo lo guarden en mis silos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hoy Jesús también nos propone una parábola. Recuerden que una parábola, lo dije hace ocho días, es un género literario. Es una comparación que quiere arrojar una o varias enseñanzas. Y hoy Jesús nos quiere seguir instruyendo en lo que significa el reino de los cielos. Por eso así empieza la parábola de hoy. Al reino de los cielos le sucede lo que a la buena semilla que un hombre sembró en su campo. Por eso esta parábola ustedes la conocen con el nombre del trigo y la cizaña. Entonces vamos a algunos aspectos claves, quizás solo uno, muy importante, que vamos a titular de esta manera, la impaciencia mesiánica. ¿Qué significa eso? En el tiempo de Jesús, todas las personas estaban expectantes, impacientes, porque iba a despuntar, iba a venir, iba a acontecer el reino de Dios. Y las personas estaban impacientes. Por eso se llama impaciencia mesiánica. Pero además de la impaciencia, todos estaban esperando la llegada del reino de una manera majestuosa, grande, ruidosa, espectacular, sobrenatural. Eso estaban esperando las personas. Que aconteciera el reino, pero que aconteciera de una manera sobrenatural. Que todos pudieran percibir y ver por su majestuosidad. Pero no, no fue así. Jesús, en su sabiduría, propone la parábola para entender que así no es el reino de Dios. Que así no funciona el reino de Dios. Tal vez el reino de Dios, como lo insinúa la parábola, funciona de otra manera. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es el reino de Dios? Como una semilla. Y una semilla es algo que aparentemente, aparentemente no tiene fuerza, no tiene poder, que aparentemente no se puede ver. Pero ella va echando raíces y va teniendo una fuerza interior. Así es el reino. Como una pequeña semilla. Pero no por ser pequeña semilla, no tiene fuerza, no tiene poder. Todo lo contrario. Tiene fuerza y tiene poder. Y entonces nos dice la parábola que un hombre sembró la semilla en el campo, una semilla buena, pero luego vino un enemigo y sembró una semilla mala, la cizaña. Por eso entonces la parábola inicialmente nos quiere mostrar en primer lugar que el reino de Dios es algo sencillo. Es algo que aparentemente no se ve, pero que no por eso deja de tener fuerza y poder. Es la primera enseñanza. Quizás muchos no percibimos el reino, pero el reino está y está trabajando y con qué fuerza y con qué poder. Primero. Segundo, también Jesús nos quiere como instruir en dos realidades, el bien y el mal. Cómo Dios siembra la semilla buena y cómo el maligno siembra la semilla mala. Y así como crece la semilla buena, crece la cizaña. Y por eso los trabajadores le dicen al sembrador, vamos y cortamos la cizaña. Y el sembrador les dice, no, no vaya a ser que por cortar la cizaña corten la semilla buena. Mis amores, aquí hay muchas enseñanzas. Primera, el bien viene de Dios. Es Dios el que siembra la buena semilla. Y el maligno, el diablo, el enemigo, siembra la cizaña. El mal no viene de Dios. El mal no proviene de Dios. Dios nos inventó el mal. Ustedes nos preguntan mucho eso. ¿De dónde viene el mal padre? ¿Por qué Dios permite el mal padre? En el fondo, Dios no siembra el mal. Nos dice la parábola que Dios siembra la buena semilla. Vino el enemigo y sembró la mala semilla, la cizaña, cuando dormían los trabajadores. Por eso, la primera enseñanza es entender que Dios siembra la buena semilla y el enemigo siembra la cizaña. Pero la segunda enseñanza que podríamos deducir es que no nos podemos dormir. Como decimos nosotros, no nos podemos dormir en los laureles. ¿Y por qué? Porque cuando uno se duerme es cuando el enemigo aprovecha, viene y siembra la cizaña y sale y se va. Mis amores, uno no se puede dormir en la vida espiritual. Uno tiene que estar despierto, alerta, atento para no permitirle al enemigo que siembre el mal en uno y salga y se vaya. Y tercera enseñanza que podríamos deducir de esta parábola, hay que tener paciencia con el mal. No vaya a ser que por arrancar el mal arranquemos también el bien. Quizás se confunden y uno no sabe qué es bueno y qué es malo y por eso hay que pedirle al Señor la sabiduría, el discernimiento para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nosotros no tenemos ningún derecho a arrancar arbitrariamente el mal. Dice la parábola que al final la cizaña será atada y quemada. Eso le corresponde a Dios por eso no te desanimes. Muchas veces nos dicen padre tanta maldad padre padre pero Dios por qué no se pronuncia padre padre Dios por qué no le corta la mano a ese que va a matar al otro. No porque Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta. Y finalmente los invito entonces para que seamos sembradores de buena semilla. Tú y yo nos tenemos que esforzar en ser sembradores de buena semilla. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros sembrar el bien y nunca el mal. Porque entre otras cosas así como podemos ser sembradores de semilla buena de trigo bueno también podemos ser sembradores de cizaña de mala hierba. Tú ¿qué estás sembrando hoy en tu familia? ¿Trigo semilla buena o cizaña? ¿Tú que tienes en tu corazón buena semilla o cizaña? ¿Tú que estás sembrando en tu trabajo buena semilla o cizaña? Te invito a arrancar de tu corazón la cizaña y a ser sembrador de buena semilla. Y la buena semilla es el amor es la solidaridad es la paz es la esperanza es la fraternidad es la honestidad es la sinceridad. Que Dios los bendiga a todos feliz y santo domingo para todos y recuerden el reto ser sembradores de buena semilla. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz y santo domingo para todos. Música 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 ¡Gracias!